En la época del lejano oeste, nunca faltan historias de cuentos y leyendas fantásticas. Lo que no sobrevivió en la era moderna, que ya no contaban alrededor de la hoguera de los Boy Scouts, todavía se podían encontrar en periódicos y diarios polvorientos. Muchos de nuestra generación pueden recordar a un abuelo o tío abuelo el Día de Acción de Gracias, hablando del anciano que una vez conocieron que había encontrado una mina llena de oro español, o había visto la silueta fantasmal de un indio cabalgando a la luz de la luna. Pleasant Green, Utah, conocida modernamente como Magna en sus días previos a ser un estado, también tuvo su parte de cuentos extraños. Coons Canyon, un poco al sur de Pleasant Green, en las montañas Ogre, alojó a un ejército durante un invierno y les proporcionó madera y leña a los primeros colonos pioneros, y alimentó y regó rebaños de ganado durante generaciones, hasta que el interés industrial lo cerró al público. Hoy es un lugar misterioso, que aún puede producir un botón o una moneda de oro, o revelar antiguos petróglifos a los aventureros. Pero también tienen una historia más extraña, que recientemente ha salido a la luz, con tinta desvanecida en las páginas frágiles de la edición del 30 de julio de 1873 del Desert News. Según el informe, un señor Edward R. Walker, descrito como un hombre robusto y fuerte, de unos 34 años de edad, acostumbado a la vida en la montaña, y aparentemente tan sano en su mente como lo es en el cuerpo, solicitó a Desert News e hizo una declaración extraordinaria. Hoy no se sabe mucho sobre Edward R. Walker. No se ha encontrado ninguna fotografía conocida, ni un diario o historia personal. Aunque vivía en el distrito 16 de Salt Lake City, tenía vínculos familiares con Pleasant Green por medio de la familia de Abraham Kuhn, muchos de los cuales se habían establecido en una pequeña aldea en la boca del cañón, llamada Kuhnville, que se había unido a Pleasant Green en su establecimiento oficial como precinto del condado un año después. Edward era hijo de James R. Walker, y Martha Mary Kuhn, la hermana de Abraham Kuhn. También, había tenido un breve matrimonio con Eliza Marie House. Un hijo, Edward Marion Walker, nació en 1867 y tenía seis años en el momento de esta historia. Los registros de matrimonio muestran que Eliza ya no estaba casada con Edward para entonces. En su declaración, Walker le dijo al Deseret News que el 16 de julio había ido a Kuhn's Canyon con su hermano Sylvester y, junto con su primo John Kuhn, estaban talando madera para el aserradero en la bifurcación derecha del cañón. John Kuhn era el hijo de Abraham Kuhn y dirigía el rancho Kuhn en la boca del cañón. También ayudó a su padre, Abraham, que había trabajado como supervisor de caminos para el condado de Salt Lake, a construir y mantener el camino de Kuhn's Canyon. Su granja estaba al sureste de la esquina de 8400 Oeste y 4100 Sur, en lo que ahora es propiedad de Alliant Tech Systems Incorporated, ATK, en las orillas del arroyo Kuhn. Walker dijo que entre las 10 y las 11 de la mañana, un ciervo corría por donde trabajaban. Cogió un rifle sharp y comenzó a perseguirlo. Se aproximó a una milla de distancia y fue sorprendido por un sílbido fuerte y agudo. Se volvió al oír el ruido de la caída de piedras cuando, para su horror, vio acercarse a una velocidad muy rápida a una serpiente que juzgó que tenía 30 y 40 pies de largo y unas 10 de ancho. La cabeza del réptil se levantó completamente a seis pies del suelo y sus mandíbulas estaban abiertas a 15 o 18 pulgadas de ancho, con grandes colmillos que crecían tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Aterrorizado, Walker trató de correr. La serpiente saltó y lo derribó, golpeándolo en el hombro izquierdo justo debajo del homóplato. Con una velocidad causada por el miedo más mortal, Walker se puso de pie e intentó llegar a la cima de la cresta, pero tropezó e inmediatamente sintió el peso de su monstruoso perseguidor, deslizándose sobre su cuerpo y deslizándose a un ritmo tremendo hacia la cresta de la montaña, donde se enroscaba alrededor de un gran árbol de caúbat. Regresó a sus compañeros lo más rápido que pudo. Dijo que querían regresar y cazar a la serpiente, pero estaba demasiado consternado por el miedo y la emoción para hacerlo. Pero luego le dijo al periódico que tenían la intención, en muy poco tiempo, de regresar en una expedición para cazarla. No se ha dejado ningún registro de si cazaron o no la serpiente. La historia de Walker parecía volverse más fantástica, con cada párrafo de una serpiente que golpeaba su cola contra las rocas y movía la cabeza de un lado a otro. De color amarillo, una marca negra como media luna a cada lado de sus ojos, una barba o pelusa alrededor de su boca, una masa en forma de corona en la parte superior de su cabeza. Su cabeza es casi tan grande como la de un bulldog adulto y tiene una forma entre un bulldog y un mono. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que medían seis u ocho pulgadas de largo. Los escritores del artículo no fueron sútiles en su actitud ante la historia. Ellos escribieron. Mientras lo contaba, le pedimos que nos permitiera sentir su pulso, pero era perfectamente natural. Ni eso ni ningún resplandor en el ojo que indicara el menor grado de aberración mental. A riesgo de ofenderlo, ya que su declaración era bastante fuerte, le preguntamos si había estado bebiendo y había recibido serpientes en sus botas en el momento de la aventura. Nos aseguró que estaba perfectamente sobrio, que cada palabra que dijo era cierta y como prueba mostraba el hematoma en su hombro causado por el golpe que recibió de la serpiente. Junto con la historia de Walker, Los reporteros también agregaron una referencia poco seria al monstruo de Berlake y citaron una carta publicada once años antes en el Desert Weekly News 3 de septiembre de 1862 que hablaba de un indio valiente y unas mujeres que habían subido en las montañas al este de Spring Lake Villa en la parte superior del condado de Utah para recoger payas. Al día siguiente regresaron asustados y se negaron al principio de decir por qué. Finalmente el indio presentó una historia muy inquietante. Al otro lado de la montaña se encontraron con un sendero. Parecía como si una madera hubiera sido arrastrada sobre la tierra. Cruzó el sendero subiendo y vio la cabeza de un ser vivo mirándole furtivamente sobre una roca. Antes de que pudiera correr, una serpiente tan gruesa como el cuerpo de un hombre, de diez a veinte pies de largo, saltó hacia él. Después de esquivarla varias veces, consiguió escapar. Describió que tenía cuernos que se curvaban hacia atrás sobre su cabeza y que podía elevar su cabeza a la altura de un hombre. Si la siguiente carta al editor es una buena muestra de la reacción del público a las historias de Walker y otras, vale la pena leerla detenidamente. Escrito en un estilo que recuerda el de Mark Twain al Sutlick Herald Republican el 23 de agosto de 1873, un hombre que se presentaba como el gui declaró haber atrapado el monstruo del Cañón del Con. Editores del Herald La presente se refiere a una publicación en un último número de news de una maravillosa historia de serpientes por un tal H. Walker del Cañón de Coon. Esa serpiente ha sido atrapada y asesinada por J. B. Ladd, Jay Asman y yo durante una excursión a Sutlick en el 19 de este mes. Acabamos de ponernos la ropa después de haber disfrutado de un baño en el lago cerca de Black Rock, cuando nuestros ojos se encontraron con la vista del horrible monstruo. El viento soplaba fuerte desde el norte y a veces la cabeza del monstruo se levantaba a cuatro pies del agua. Cuando se acercaba a la orilla, nuestra primera impresión fue correr cuando Ladd, más valiente que los demás, sacó su revólver y disparó, pero sin efecto visible. El réptil todavía se nos acercaba con la cabeza erugida y los ojos disparando fuego, mientras su boca estaba abierta y mostraba un conjunto de colmillos, bifurcados y terrible de contemplar. La valentía de Ladd parecía llenarnos de coraje y agarrando nuestras pistolas, mantuvimos un disparo rápido y rápidamente hasta que se agotaron nuestras municiones. Sin embargo, su curso no había cambiado, ni su progreso se había detenido. Toda la esperanza de preservar nuestras vidas nos dejó y cayendo al suelo, esperamos con un silencio sin aliento el momento en que estaríamos perdidos para siempre para el mundo. Tumbados en el suelo, nuestros ojos clavados en la criatura que se acercaba, tuvimos una buena oportunidad de ver sus proporciones y luego descubrimos que nuestros ojos, aunque cubiertos de una niebla de muerte, habían acertado en cuanto a medidas y otros puntos. El cuerpo de unos seis pies de largo y ocho pulgadas de diámetro estaba cubierto con una piel áspera, nudosa, de aspecto verde y viscoso. La cabeza era del mismo tamaño y parecía una continuación del cuerpo. El único medio para saber qué era la cabeza eran los pequeños ojos rojos y la enorme boca llena de dientes enormes y enganchados. Mientras estábamos contemplando esta furia de las profundidades, dio un salto y aterrizó alto y seco en la orilla. Y al hacerlo, nuestros ojos se cerraron y comenzamos a murmurar, Ahora me acuesto a dormir, por mucho tiempo que hubiéramos permanecido allí. Nunca se sabría, probablemente hasta la hora de la cena, si Lad, un hombre valiente, no hubiera abierto los ojos para descubrir que el monstruo era en realidad una traviesa de la vía de ferrocarril que probablemente llevaba un par de años a flote. Gracias por ver el video.